Estas son las primeras imágenes de Roger Torres al arribar al aeropuerto internacional Ernesto Cortizos. El volante de creación fue recibido por la prensa barranquillera e hinchas tiburones. Se refirió a su posible fichaje por el junior de Barranquilla. Dejó en claro que no viene a ser reemplazo de nadie y que así lo demostrará en la cancha. Bueno, estoy a espera de los exámenes. Acabo de llegar a Barranquilla y, bueno, esperemos salgamos de eso hoy para ya firmar el contrato y vincularme completamente con el equipo. Con muchas expectativas, ansioso. Era una oportunidad que estaba esperando hace mucho. Hace mucho quería jugar en esta institución y, bueno, estoy muy feliz, muy contento, pero esperemos que salgan todos bien en los exámenes. Soy un volante creativo con mucha generación de fútbol, mucho pase de gol y, bueno, esperemos que todo se dé bien para aportarle mi talento al club también. Creo que el junior se ha caracterizado por contratar siempre volantes creativos con mucho talento. Jovan Hernández, Omar Pérez, el pibe y Jarlan no es la sección y, bueno, yo no vengo a reemplazar a nadie. Vengo a aportar mi granito de arena con lo que tengo, con mi talento y desde mi fútbol. Alianza Petroleras seguirá siendo el dueño de los derechos deportivos del barranqueño, quien llega al junior por préstamo a un año con opción de compra.